Continuando con el Fenix Clip, hubo un pequeño inconveniente con uno de los jugadores en realidad por parte de Grant West, su compañero Carlos Magno 9 no pudo estar presente y tuvimos que hacer una grafa improvisada en este caso, tuvimos que hacerlo como es, como tal y ya. Tenemos ahora presente lo que sería Joseph 2806 tendiendo a Scar, Liva 16 tendiendo a Koshka, Pinilla a Ardham, Stormlord 2, Jack a Southie, Dag a Death Metal Krul 2. Esta partida vamos a ver como es que terminará porque la verdad es que faltándoles un compañero puede que les dificulte un poco la partida. Koshka va a ir sola a Jungla, Scarf va a tener problemas con lo que es y bueno por este otro lado lo veo muy complicado de que pierdan. Pero como, pero quien sabe, puede que le den la vuelta a la partida. Viendo los resultados anteriores, tanto The Runaways como Game Over, Game Over, a ver, permítame. Estamos presenciando la partida, estamos presenciando, a ver, como es que van avanzando poco a poco, Ardham y Krul. Como ya saben que Koshka está sola, pues aprovechan eso de ahí, aprovechan la oportunidad para poder conseguir un poco más de dinero. Koshka no puede ir sola, ya acaba de quedarse con casi, con casi menos de la mitad de la vida, no puede estar, no puede estar sola ella al inicio por motivos de que su vida es muy, es muy limitada, es muy pequeña su vida y también su defensa es bastante, bastante poco. Como decía, The Runaways y Game Over Call se están enfrentando actualmente. Vemos que Koshka no tiene, tiene dos de farm y tiene que ir rápido, rápidamente subir este su, subir su farm porque si no, no, no va a poder. Ya van casi a la, ya van a separación de unka en lo que respecta a oro. Vamos a ver como van por el, por el centro, en la parte del lane. Estamos viendo a Joseph muy, muy, muy rápido y le dando a conseguir el oro posible. Saul, como ya sabemos, si es que cada vez que ataca pues va más lento, va más lento y no quiere, no quiere, no quiere, no quiere tener problemas con eso. Está, va a empezar, parece que la primera teamfight, no, se escapan, no quieren dejar, no quieren, no quieren que ninguno de los dos se acerque en sí. Sí, están, todos me parece, están dejando a todos a, en el, en el carril, están dejando a Krull por la parte de abajo, tampoco no es un, no es un héroe que necesite mucha, mucho apoyo en sí, en la parte de abajo. Vamos a revisar como van en la parte de arriba, no, no hay, no hay gran avance la verdad. Están dejando que Krull ataque, Krull se llene, Krull se llene de poder, para ser sincero, no, no puede, no puede, ese es uno de los héroes que menos, este, es uno de los héroes que menos, que menos puede subir de nivel, porque, para ser sincero, es uno de los, este, es uno con mayor, este, con mayor daño y más resistencia posible dentro del juego, lo que respecta en sí. No hay todavía una gran actividad en la, en la partida, cada uno está por su lado, no quiere acercarse, no quieren perder ninguno. Scarf lanza su primera habilidad a, a Saw y este no le, no le ha bajado gran parte, gran parte. Saw es uno de los héroes más fuertes, como su, en su registro lo dice. Tiene, eh, tiene, eh, tiene una, tiene una velocidad de doce, de por doce, eh, perdón, tiene una velocidad de, al, a, por cada golpe tiene un incremento extra en velocidad de movimiento, de velocidad de ataque, perdón. Y saben cómo es al final Saw. Scarf es uno de los personajes también con mayor, este, mayor daño, pero tampoco no, no es del todo fuerte. Scarf lanza su primera habilidad a una vez. Coshka quiere, Coshka quiere, Coshka quiere intentar dominar un poco, quiere, este, quiere aumentar un poco su, un poco defender la, la, la línea, pero no, no puede mucho contra un Saw. A distancia Koshka es una héroe melee que no apoya mucho, bueno se apoya pero al inicio ella es muy let game para ser sincero, y en especial si es que están yendo dos versus tres, no pueden estar solos ninguno. Empieza el ataque, todavía se va uno por otro, Ardan baja la vida, Krul está dándole pelea, Koshka quiere ir contra Ardan, parece que puede ser la primera kill, llega la primera kill y la primera kill es de Runaways, pareciendo que no iba a ser gran apoyo, gran ayuda, pero parece que todo puede pasar en esos momentos. Vamos a ver quién es el que gana, y bueno vamos, ninguno de los dos ganó, la verdad ambos salieron de un lado a otro con casi la misma cantidad de vida, no se han enfrentado puño a mano limpia, pero acabamos haciendo ejercicio. Joseph también está manteniendo su distancia también considerablemente con lo que es a los otros héroes. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es, todavía no creo que haya, bueno, ha apuntado, parece que ha apuntado un poco, un poco disparejo. Sao, Sao le ha caído el primer ataque de Scarf, Pinilla, Pinilla como Ardan está intentando proteger, sabe, sabe, Liva 16, sabe que Pinilla está ahí, se encuentra, y está que manda la señal de alerta para que pueda esperar, no, no, para que no, ahora van junto, van contra Sao, van, hacen el ulti, va uno, va otro, y acaban, y acaban ganándole, acaban ganándole a Sao, Ardan se ha quedado parado, no, no, no ha dado del todo su apoyo, le dio su, le dio su escudo, sí, pero no, no le dio la oportunidad de que, de que esté viva. Krull está, 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 está yendo muy, muy, muy considerado, este, está yendo muy, muy rápido, en lo que es, este, la equipación, está yendo para conseguir el Tornado Trigger, por lo que, por lo que parece. Pinilla, ya, siendo Ardan, ha conseguido el primer, este, primer ítem de Tier 3, el que respecta, siendo el Contraption, un incremento contra lo, este, una, este, le da una proporción de salpicadura en el ataque, y eso apoya mucho en lo que sería en la línea, y en algunas, en algunas team fights. Scarf lanza sus, Scarf lanza sus, el Scarf lanza sus, sus babas, que, ya, por lado de, de Game Over, de Game Over Call, han conseguido su, han conseguido la Minion Mine, están dejando a Krull, eh, conseguir mucho, mucha, este, mucha cantidad de dinero, la verdad, esto debe de, esto debe de, este, deben de, enfrentarse un poco contra él, porque no van a, no van a poder conseguir del todo, del todo, del todo ganar, si es que Krull sigue avanzando de esta forma, pues, al final va a ser, al final va a ser bastante, bastante complicado. De todas formas, eh, Koshka, está avanzando, eh, Koshka está avanzando, un poco también, bastante rápido, ya tiene un Fontaine, ha conseguido Fontaine, ya vemos que Krull ya tiene su Tornado Trigger, y, se van a, se van a por la, se van a, están yéndose a por la Minion Mine, la que, en ese momento ha ganado Koshka, pero Koshka ya está esperando a que, eh, Soul, se acerque más, para que así pueda, así puedan atacar, pero parece de que, van a subir a la línea, no, no, no van a subir, van a ir por el, por su extremo, por su lado, al final se quedaron, se quedaron, se quedaron ahí, este, se quedaron, eh, en la Golden Mine, quieren, quieren conseguir sus 300, 300, 300, 300 monedas, han conseguido las 300 monedas para el, para el equipo de Game Over Call, en el que se encuentra, eh, Pinilla, Jack, y Dark, y Dark, por el otro lado, eh, de Runaway, se encuentran, Joseph, y Liba, cada uno se, ya tienen, por ejemplo, por el lado, a pesar de tener, dos, 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 este, dos muertes, dos kills, a favor, de, de Runaway, estos todavía tienen, una diferencia de 5000, en oro, lo que, hace que el, lo que hace que el, que la partida tenga un poco de desnivel, a pesar de ser dos versus tres, parece de que, el equipo de Runaway, está dando, está dándose el alma, por no perder, una, este, no perder tres puntos más, ya que, en anterior partida, no, no pudieron completar, del todo, su, 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 no pudieron completar su, su pelea, y no se, y, tuvieron problemas, después de todo, eh, vamos a ver por abajo, como va Krull, Krull está equipándose, con mucha velocidad de ataque, ahora se ha equipado, eh, Refrain Block, parece de que se va a sacar el Aegis, el Aegis, o no se, eh, Adam, se encuentra por la parte de arriba, está intentando, van, a favor de, de los Minions, van a sacar Minions, para poder, este, conseguir un poco de, un poco de, 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 de regeneración, esos Minions, son los que apoyan en la regeneración, Cosca va a caer en tres, dos, uno, aquí va, no, se escapa, se escapa, no, se escapó, no, Ardan no, no, no le dejó que escape, pero también, casi, este, sorprendentemente, Ardan ha quedado, no ha muerto en esta, en esta, en esta, en esta pelea, ahora Scarf hace su ulti, intenta, intenta, intenta ir contra ellos, pero, bueno, el, la Krull termina acabando con la torreta, Scarf está a punto de morir, pero también, eh, tiene Scarf, como dijimos anteriormente en otras partidas, tiene un, un daño sorprendentemente fuerte, no, no, no es que, no es que se queden ahí nada más, simplemente, atacan, ataca con, ataca con, ataca con mucha, con mucho poder de cristal, siempre y cuando tenga eso, y como vemos, tiene un Broken Mind, tiene la, la Void Battery, si no me equivoco, es su nombre, permítanme, eh, si Void Battery, no, por la, por la parte de arriba está, sigue Scarf, están 2 a 1 en la diferencia, en la diferencia de kills, con 4 torretas a favor de, de Runaway, 5 Game Overcall, 7, están, este, están con casi 7 mil de, 7 mil de, de diferencia en oro, no veo la, no veo el momento en el que, no, no veo el momento en el que, en el que vayan a hacer esa separación, claro, tienen una gran diferencia en oro, lo que respecta, porque son 3 versus 2, aún así, vamos a ver, cómo es que, ellos, pueden aprovechar, ellos, ellos, pidieron, pues, que, que se, que no, 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 no se, no se les, no se les saque, del, porque si perdían esta, bueno, de todas formas, iban a, iban a, ya, prácticamente, iban a ser, iban a despedirse de este torneo, eh, Saw está, intentando no regenerarse un poco, Krull, por su parte, sigue, sigue, sigue consiguiendo una gran cantidad de oro, pues, no, no, no quiere, no quiere quedarse atrás, su vida, se ha incrementado con una X, y ahora tiene el Dragon Heart, para poder conseguir aún más, aún más, este, aún más defensa, y más protección, si no, si no me equivoco, este va a comprar para Shiver Steel, así, Koshka no se va a poder escapar, cada uno, bueno, vemos por ahí, que se están yendo, Koshka no quiere avanzar mucho, tiene ahí, este, tiene, sin darse cuenta, tiene una mina, por esa parte, revisan, la mina, este, la, la, sus minas son bastante, están estratégicamente, este, bien puestas, han, 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 han demostrado, que están, han demostrado, que están, este, soportando, bien, ya son 13 minutos, y aún no ha habido, este, una gran, una gran, una gran disputa, no, no se han ido los, los dos, pero saben de que si van, pues, simplemente van a caer, no, no podrán, oh, oh, acá viene el, el ulti, llega, eh, viene José, José, este, Viva, se va contra, se va contra, contra Kroon, pero este de acá, se quiere escapar, pero el ulti, lo se va a poder acabar, lo puede terminar, lo puede acabar, hacen, hacen, este, hacen, este, hacen, bueno, matan, este, Scarf mata, mata Kroon, se va yendo, se está yendo, Koshka se está yendo completamente, pero, Scarf se está, está dejándose, viene otra aquí, viene a hacer Ace, 3, 2, 1, Ace hacia abajo, Ace a favor de, de Ranawish, Ranawish está haciendo un Ace sorprendentemente, son 2 contra 3, pero, aún así, les está dando mucha pelea, para qué, y no, y para qué, para qué decir, están, eh, están demostrando que está, que son un equipo muy fuerte, no quieren dejarse atrás, quieren salir, quieren salir adelante, no quieren perder estos, este, estos tres puntos, estos tres varizos puntos, que les podría hacer ganar y pasar a la siguiente ronda de serie finales, eh, viene corriendo, este, Krull, Scarf, ya no puede hacer nada, Krull ya tiene velocidad, este, tiene Blazing Selvo, tiene también, eh, lo que respecta, a, un Tornado Trigger, y bueno, ya, este, ya, este, ya, bueno, se escapó sorprendentemente, se ha escapado, Koshka llega, Koshka llega, pero no pudo, no pudo aguantar mucho tiempo, quiso irse contra Krull, pero, eh, tanto Ardan como, como Saw, no, no, no se lo, no se lo, no se lo permitieron, Joseph regresa de la pelea, y va haciendo el ulti, se lanza contra, se lanza contra, se lanza contra la torreta, el game over call, sigue avanzando, sigue lanzando, puede que sea el final para, y cae, y cae, este, y cae, Saw, va, este, Joseph, en contra de Ardan, Ardan está cayendo, Ardan va a caer, va a morir, 3, 2, 6, se diferencia, da la vuelta, queda, acaba, y, oh, Scarf ha matado dos veces, y ahora se van contra Krull, Krull está, 2 contra 1, llega la, llega, este, está, eh, se ha podido escapar con el, se ha podido escapar con el, se ha podido escapar con el Raffler Blocks, va 1, 2, e hicieron otro Ace juntos, Ace. Parece que Costa se vaya, y se está yendo, lo que respecta a un poco tanque, para poder soportar también, el ataque del game over call, porque ya que, ya que, ya que Saw y Krull tienen una, una, una fuerza muy, una fuerza muy elevada, ambos son de mucha velocidad de ataque, y bueno, estamos viendo de que, de Ranaways han ganado, el Kraken, han sacado el Kraken, y han, lo han conseguido a su favor, ahora vamos a ver, qué es lo que respecta con, de Game Over Call, este equipo, eh, está quedándose muy atrás, empezaron, empezaron, eh, empezando, poniendo fuerza, pero parece de que se han confiado demasiado, sabiendo de que son 3 versus 2, pero, bueno, vamos a ver, cómo es que va del todo, eh, Game Over Call, no, este, eh, va, se empieza hasta a alejar, ahora están que se, ahora empiezan a, a juntarse, pero de todas formas, sigue siendo muy atrás, su ataque, eh, no quieren entrar, su vida está muy, pues, está muy, muy baja, comparación de, a comparación de, de Ranaways, va a caer la torreta, la segunda torreta, la segunda torreta, en esta, junto con el Kraken, porque ya van 3, ya van 3 torretas que va cayendo de, a favor de, de Ranaways, Game Over Call, sigue avanzando, no se queda atrás, han, han escogido, parece que han escogido, de forma, equivocada, por decirlo así, eh, Game Over Call, en su, forma, porque su, serán muy fuertes sus personajes, pero son un poco lentos, cómo podrán cambiarlo eso, la verdad es que no lo sé, están viendo a regenerar, se han quedado solamente con 2 torretas, están poniendo presión de Ranaways, a Game Over Call, eh, Pinilla, Doug y Jack, se van los 3 juntos, eh, a, a, contra el Minion, contra la Minion Mine, pero, eh, la diferencia empieza a, 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 a bajar, van de, bueno, siguen casi, bueno, aproximadamente llevan casi 6 mil, bueno, 5 mil, ya 5 mil, 5 mil en oro, no quieren, no quieren, este, no quieren dejar, bueno, Krul ha, ha conseguido el Shiver Steel, sabemos de que Scarf tiene un daño muy vasto, tiene un daño, y contra, contra Krul, que es un personaje que es, que es bastante poderoso, bueno, eh, el, se ha reflejado, el ataque va, 1, 2, se, han matado a, bueno, se va, se queda Krul junto con Scarf, parece de que esta pelea va a quedar en un Ace, no, eh, el problema es de que está llegando, como queda, como queda, como queda, y, sorprendente, yo sé, siendo Scarf, ha tenido la oportunidad de conseguir el Ace, han bajado totalmente a Krul, a Saul, y a, a Ardang, no sé, la verdad, ya, como es que vayan a, a terminar esta partida, van 11 a 3, siguen perdiendo de un overcall, parece de que en esta partida, pues, esta, esta es la partida, entre ellos dos, es la que define de si es que clasifican, o si no, y, por lo que veo, parece de que todo, bueno, no puedo decir nada hasta ahora, pero Game Overcall está quedando atrás, no, 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 no está dando, no está dando la fuerza necesaria para poder continuar, se están yendo uno por cada lado, se están yendo uno por cada lado, se van contra el Minion, quieren ver la forma de cómo no atacar con el Minion, y entran, empieza la pelea, lanza la baba, empieza a atacar, va a uno, se va a otro, costa ataca, quieren ingresar, utiliza el ulti, empieza a atacar, se va, la primera baja es para Scarf, las dos bajas son para Scarf, muere Ardan, muere Saw, Krull mata Koska, y cae, y Krull es el último en caer, y termina Saw, este, y termina Scarf ganando la, ganando esta, esta, esta teamfight totalmente, su ulti también es uno de los, uno de los más fuertes que conozco para ser, primero, eh, atrae un poco, o sea, relentiza al oponente, y después, pues, ataca con toda su furia de cristal, teniendo, también tiene una regeneración gracias al Evil Harvest, el Broken Mind, y para que no se escapen, pues, un Frostborn, tienen 7 segundos para poder, eh, para poder regresar a la, a la pelea, bueno, ya, ya han aparecido, ya, ya han aparecido, y han podido, este, ir en contra, se quedan con una torreta, Game Over Call, parece que esta partida, eh, está quedando muy atrás, no lo sé, la verdad, ya todos tienen sus habilidades cargadas al máximo, para poder, eh, acabarlo, ya vemos que, que Scarf tiene su, tiene su equipo, su build completa ahora, ya tiene una build, este, una build completa, y Koshka todavía le falta, eh, un ítem, bueno, dos ítems aún, están yendo, no quieren quedarse atrás, quieren atacar, van uno, va otro, empieza, saca el Kraken a favor de Game Over Call, pero aún así siguen peleando, va a caer Ardan, Ardan es el primero en caer, no se sabe, se van atacando, Ardan cae, cae en tres, cae en dos, cae en uno, va a caer, cae, este primero en caer, se van a por Krul, va a caer Krul, se lanza, Koshka se va a lanzar, hace el, bueno, ya, aquí queda, Koshka, se van, ahora, Sao contra, contra Scarf, y Scarf es el que termina victorioso, Scarf aprovecha, olvida de que el Kraken existe, porque sabe que le está resguardando tres torretas, y sabe que puede seguir así y completar esta partida, ya que aún les queda 30 segundos de, eh, para que puedan aparecer, las torretas van a quedar acá acabadas totalmente, ya no van a poder conseguir, este, seguir, se le acaba a Scarf sus dos infusiones, ya no, eh, ahora solamente le queda, solamente es uno contra, es Scarf contra el Bane, el Crystal Bane, y ya no puede hacer nada, tiene cuatro segundos pinilla, pero ya no puede, ya no puede absolutamente hacer nada, aquí ha acabado toda esta pelea, aquí ha acabado este enfrentamiento, de Rana West, ha ganado, eh, Game Over Call, ha quedado aquí totalmente, eh, ha perdido, ha perdido en esta partida, Game Over, este, de Rana West ha obtenido los tres puntos, y Game Over Call, pues, ya, ya no sé qué más decir, bueno, por el lado de, 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 de Rana West, han obtenido un total de 17 kills, han muerto 5, y han tenido una puntuación de 10 en ROAM, por otra parte, Game Over Call ha tenido, este, ha tenido 5 kills, 17 muertes, y un total de 4 asistencias, eh, bueno, Koska ha vendido su equipación, pero de todas formas, ha tenido la, la opción de, ha tenido, ha tenido, hemos visto de cómo es que se ha equipado, eh, Joseph ha obtenido, Game Over Harvest, Broken Might, Journey Boat, Crucible, Frostborn, y Atlas Cauldron, eh, este, Krull tenía Tornado Trigger, Spring Boat, Breaking Point, Silver Steel, Aegis, y Street Shooter, quería sacar aún más velocidad de ataque, pero no tenía del todo una defensa, una defensa férrea, eh, 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 so tenía, Tyrant Monocle, Aegis, Travel Boat, Zorro Blade, Tornado Trigger, y Light Shield, eh, eh, disculpen, eh, la batería este, tengo todo el día, eh, con eso de torneo, disculpen, disculpen por la, la notificación, eh, Pinilla, Conardan, tiene Contraption, Fountain of Renewal, Travel Boots, Aegis, otro Aegis, o sea, se ha equipado con mucha defensa de, mucha defensa de cristal, y un Light Armor, la verdad es que no, 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 no tengo palabras, no, no tengo palabras, no sé qué voy a, no sé qué puedo comentar ahora, no, 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 no tengo ninguna, ninguna forma de expresar lo que acabo de ver, eh, pero bueno, continuamos con el torneo, hasta hoy es esta, es esta, es esta temporada, es esta, hasta, hasta hoy queda todo, y aquí hasta la siguiente, hasta esta semana, hasta la siguiente semana, y poder continuar con los enfrentamientos. Un saludo a todos, muchas gracias, nos vemos.